La revictimización fue una constante. Con el gobierno actual, también hay registro de lo que usted acaba de mencionar, que dice que se están matando entre ellos, las víctimas son criminales. Hay un caso particular que sucedió en Reblanco, Veracruz, el asesinato de dos menores de edad, de 14 y 16 años. El caso, por cierto, no ha sido aclarado, si realmente fue una ejecución extrajudicial. Pero más allá de eso, en una postura oficial de parte del Fiscal General del Estado, se limitó a decir que por sus tatuajes estaban relacionados con este presunto líder huachicolero del Bucanas, que llevaban una mala vida. Es decir, a lo que queremos ir concretamente. ¿Usted acaso aprendió de esta postura oficialista que ha llegado a ser criticada por la sociedad? Y sobre todo, ¿erradicaría estas posturas revictimizantes y de bote pronto ante un evento de inseguridad? Claro, si llegara a suscitarse. Tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Desaparición Forzada obligan a la autoridad a evitar este tipo de argumentos o excusas que hacen que se considere como criminal a quien realmente es víctima o parte del crimen a quien realmente es víctima. Por eso vamos a fortalecer las comisiones de protección a víctimas aquí en Veracruz. Y no solo eso, vamos a buscar que las fiscalías no puedan excusarse en ese tipo de argumentos. Por eso estamos pidiendo que se revise al principal autoridad en la Fiscalía General del Estado, o sea, al fiscal Winkler, que se revise su trabajo en ese sentido. Por eso es muy importante que se evalúe. Si nosotros evaluamos, más bien el Congreso evalúa y determina que el fiscal en verdad ha sido cómplice, omiso o inepto, cualquiera de las personas tendrá que ser restituido y por eso tendrá que darle procedencia al juicio político. Yo exhortaría al Congreso a que sea así, de tal manera que hacia abajo, las fiscalías regionales, de distrito, etc., todo lo que han sido los ministerios públicos, pues hagan bien su trabajo. Hay algo que padecen muchas de estas fiscalías, es la falta de recursos y la profesionalización de los trabajos técnicos, de levantamiento de pruebas, etc. Y también una nueva fase que tiene que ahondarse, que es preparar a la gente en torno al nuevo sistema penal acusatorio. Y si no se hace eso, pues vamos a tener que ir acumulando deficiencia tras deficiencia y si no se ataca la corrupción desde arriba en esa fiscalía, seguiremos cayendo en este tipo de problemas en que la salida fácil es revictimizar a las víctimas. Bien, en este tema relacionado con esto también, usted ya ha fijado también su postura sobre los compañeros periodistas que fueron asesinados. Usted ha mencionado, porque lo hemos leído en sus entrevistas, acerca de la creación de una comisión especializada. No nos queda claro si será quizá proponer dentro de esta facultad que tiene la Fiscalía General del Estado, ante un hecho de interés social que exige, sea esclarecido, usted vaya a solicitar la creación de esta comisión de la verdad dentro de la Fiscalía, o por qué no preguntar si usted respaldará a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas que ya existe, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que tendríamos que ver dos cosas. Una, la actuación de la actual comisión, qué tan efectiva ha sido, y la otra, preguntarle a los periodistas, a los reporteros, si están satisfechos con las versiones que existen sobre los asesinatos y desapariciones a los periodistas. Si el consenso es que no, tendremos que actuar, tendremos que actuar, tendremos que buscar los mecanismos. Voy a consultar con ellos, reunirme con varios de ellos, de manera sobre todo privada, a fin de traer hacia mí el sentir, porque yo creo que muchos de los reporteros lo que quieren saber es la verdad de lo que pasó con sus colegas. Nada más que ir a buscar quién lo hizo, quieren saber la verdad, porque se manchó al reportero. Generalmente se desapareció un reportero, aparecía muerto, en ese periodo se decía, es que andaban mal los pasos. Y esa era la salida de siempre, es que algo tenía que ver. Está el caso del fotorreportero Rubén Espinosa, en el que se dice, no, pues es que estaba en una pachanga, y quién sabe qué estaba haciendo con una fulana que hasta droga podría haber traído. O sea, siempre sobre la dignidad del reportero, siempre tachándolo, pues es que andaba ya conectado, como dando a entender, lo traía en la bolsa la mafia y se las cobró, cosas así. Yo creo que hace falta limpiar la imagen de varios de ellos, aunque se fueron señalados de eso, y por ese hecho no se investigó más. Muy bien. Sin salirnos del rubro de las víctimas, antes de iniciar este gobierno, también hay registro de que el actual gobernador tuvo algunas reuniones con colectivos de familiares de desaparecidos, sin omitir que las víctimas no solamente se limitan a los desaparecidos, hay víctimas de distintos delitos, es lo que quise decir. En ese sentido, usted ya tuvo un acercamiento directo con ellos en este foro que fue organizado aquí en Jalapa. Bueno, si me lo permite decir, lo que hemos escuchado de las primeras exigencias que hacen los familiares de desaparecidos, ellos mencionan un rezago terrible en la identificación de restos, restos que el propio fiscal reconoció que algunos están apilados en los EMEFOS. Ellos también mencionan que ha habido abandono de fosas clandestinas. Nosotros también documentamos un caso en Tihuatlán, en una fosa llamada La Gallera, donde nosotros demostramos que la fiscalía abandonó ese lugar, dejó restos humanos como huesos, como ropa, que las propias familias dicen que eso pudo... El ordenamiento ya estaba... Así es, ellos dicen que eso pudo haber sido un canal para dar con el paradero de sus familiares. ¿De qué manera usted va a actuar en el tema de desaparecidos? ¿Cuál será la prioridad de todo lo que ha usted escuchado de los familiares? Mira, para eso se requiere presupuesto. Y uno de los pretextos que han hecho las actuales autoridades es decir, es que no hay dinero para los estudios de identificación, son de costo elevado. Pero yo pienso que sí. Lo que no han querido es renunciar a ciertos privilegios, la actual clase gobernante, a fin de llevar dinero hacia allá. Por eso, para hacerlo, para justificar que de manera emergente y urgente se atienda con presupuesto adicional a ese problema, declarar una crisis humanitaria a fin de atraer fondos de donde se pudiera para identificar los cadáveres que ya están, tan solo de Santa Fe, pues estamos rondando más de 250. Es Arbolillo, Alvarado, La Gallera, en la zona de Córdoba, otras. Todas las fosas que se han encontrado, no ha habido una identificación. Un proceso de identificación protestando eso. Entonces, ante la gran cantidad de cadáveres ya encontrados, creo que es urgente que se dedique un presupuesto adicional emergente a eso. Ese va a ser el objetivo de plantear esa emergencia humanitaria que tendrá que ser respaldada por el Congreso a fin de que el Congreso diga, bueno, antes se gastaba en esto, ahora va para la atención de las víctimas, entre ellas la identificación de cadáveres. Si hay de dónde cortar dinero. Por ejemplo, yo les planteaba a las madres desaparecidos que podríamos quitar el privilegio de viajar en avión a los altos funcionarios y ahorraríamos por lo menos 50 millones de pesos. Estos 50 millones de pesos, de entrada, se pondrían a disposición de esta comisión de búsqueda. Y también la creación de un fondo bifuncional. Es decir, que tenga, capte de otros lados, un dinero que se guarde como si fuera, como el que se usa en el Fondem, de tal manera que en casos emergentes de ahí se tomara. Porque obviamente, ante la gravedad del asunto, pudiera requerirse más dinero y entonces tener de ese fondo. Entonces el Congreso apartarlo. Como las previsiones salariales que se utilizan para el Fondem, igualito aquí a nivel estatal. Que se tuvieran, y si hay dinero de dónde, yo podría sugerir al Congreso que se tomara, por ejemplo, del apartado 3000 de la Administración Pública, que se refiere a servicios generales, donde existe otro párrafo que se refiere a algo que se llama otros servicios. Tan solo ahí hay 685 millones de pesos que se pueden redireccionar hacia ese fondo.